El Stritzwagen, ¿vale? Muy bien, esto es lo que vemos aquí. A ver, espera. Vale. Esto lo que vemos aquí es el Stritzwagen. El Stritzwagen 103, con respecto a la protección, es un caso especial. De este carro todavía me queda por hacer un artículo. Bueno, uno no, varios, porque es un carro súper impresionante. Lo que hay que tener en mente, lo dicho ahora dentro del contexto de blendajes de acero, es que este carro está principalmente pensado para no ser impactado. Ese es su concepto principal de protección. O sea, la idea es ser tan pequeño y tan bajito que soy tremendamente difícil de impactar. Entonces, en términos de blindaje, el Stritzwagen 103 sobre arco frontal no impresiona por sus niveles de blindaje. Pero, eso, es un carro muy, muy bajo, muy plano y muy, muy difícil de acertar en combate. Sobre todo si estás en una posición atrincharada, donde la tierra llega hasta poco más que por debajo de este cañón. Entonces, solo tienes una línea ahí horizontal muy delgada donde efectivamente tienes agua al que le puedes disparar. Entonces, lo que aquí vemos en el concepto de protección del Stritzwagen, vemos dos cosas. La primera cosa es que efectivamente tiene un blindaje inclinado. Ese es el primer elemento que aumenta la protección, un blindaje inclinado. En el segundo elemento vemos esta cosa aquí frontal, que es un blindaje de rejas. Y eso está obviamente pensado contra cargas huecas. Y la idea es que si la carga hueca impacta contra estas rejas, solo pueden ocurrir dos cosas. Si la espoleta impacta directamente sobre una de las barras de metal, entonces la espoleta se activará y se creará un chorro de carga hueca. Pero debido a que la activación de ese chorro de carga hueca es tan lejos del blindaje principal, pues entonces se supone que para cuando ese chorro llegue al blindaje principal ya se habrá descompuesto en gran parte. Y entonces, por lo tanto, no será suficiente para penetrar el blindaje inclinado del Stritzwagen 103. Si la espoleta de esa carga hueca no impacta contra una de estas barras de acero, sino se cuela entre ellas, pues entonces ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo mejor y lo que realmente, efectivamente quieres que ocurra. Y es que lo que quieres es que si la espoleta se cuela por esos huecos, pues entonces lo que pasa es que el resto de la carcasa del misil o del cohete impactarán contra estas barras de acero. Y debido a ese impacto, pues el cono de la carga hueca se romperá por completo. Y entonces, aun si se activa la espoleta por motivos que sea, pues entonces no habrá ninguna carga hueca porque el proyectivo está completamente reventado. O sea, ya lo único que hay es el efecto de la carga explosiva en sí y ya está. Pero mucho más. O sea, no va a ser ni... O sea, el blindaje de Stritzwagen no tendrá ningún problema en aguantar el impacto, ¿no? Luego el segundo, otro elemento que también se discute, que son estas barras que vemos aquí. Y vemos aquí estas barras horizontales, ¿vale? Y se dice que la idea de estas barras horizontales que se han soldado sobre el blindaje principal son principalmente dos. La primera es para que los tripulantes puedan caminar por encima del carro y hacer sus labores de mantenimiento, de reparación y todo lo que sea sin resbalarse y hacerse daño. Porque claro, imagínate que realmente estás en invierno, el acero quizás tiene una superficie helada, encima está inclinado y tú estás de pie encima y si luego te das un resbalo, pues... Pues luego te vas... Ya te puedes imaginar el pepinazo que te vas a llevar contra el carro, ¿eh? O sea, a mí... Viendo ya solo la cantidad de trastos aquí de acero metálico duros que hay sobre la superficie, o sea... Es una idea muy mala resbalarse y caer encima de todo esto. Y por eso tiene esas barras. El segundo concepto del uso de esas barras es... Tiene otro motivo porque supuestamente mejora la protección contra munición de menor calibre. O sea, lo que es cañones automáticos ofrecieron... Porque balas de cañones automáticos al impactar sobre estas rejas automáticamente generan un efecto espaciado. Y debido a que ese blindaje luego está inclinado, pues claro, tú tienes el efecto espaciado, luego llega al blindaje inclinado y va a rebotar hacia arriba. Entonces, la idea es sobre todo mejorar la protección contra esas balas. Pero no está pensado, por lo que he entendido, no está pensado porque el blindaje de base en sí aguanta, no sea capaz de aguantar porque en sí aguantaría, sino sobre todo porque tú no quieres que un proyectil impacte sobre el blindaje inclinado, rebote, sigue volando en paralelo a lo largo del blindaje y luego va... ¿Y qué ocurre? Pues que te impacta en los visores. Te impacta aquí en los visores los sistemas que estén superiores y te pongas fuera de combate. Entonces, con ese sistema de rejas impido exactamente eso. O sea, eso también me protege a los visores contra munición de infantilidad ligera. Porque, claro, debido a que tengo esas rejas, la probabilidad de que yo tenga un impacto que rebote y luego sigue en paralelo hacia arriba y me impacte contra los visores, se reduce así drásticamente porque, claro, el proyectil impacta sobre el blindaje, rebota hacia arriba, sigue, pero al seguir, se impacta con otra de esas láminas, ¿no? Y, claro, eso otra vez le desvía aún más hacia arriba y así lejos de los visores, ¿vale? En fin, una explicación muy simple sobre este maravilloso carro para que se vea para qué es lo que está tratado. Lo que yo he explicado es lo que los propios suecos dicen sobre este carro, ¿eh? Sobre todo con lo que mencionan con respecto a esas láminas horizontales que han colocado sobre el blindaje inclinado, ¿eh? Lo cual a mí, sinceramente, me cuadra mucho. O sea, no veo aquí nada al respecto que sea incontrovertido o algo así. Vale, vamos a ver. Vale, muy bien. Me refiero, es eso, o sea, lo que son estas barras horizontales, principalmente van a, sobre todo, van a añadir protección más bien contra calibres menores, contra un calibre potente de una munición anticarro, esto no va a ayudar la protección, o sea, la mejora en la protección que va a ofrecer va a ser mínima hasta casi inexistente. O sea, de hecho, fíjate lo que voy a decir, yo sé de, yo conozco pruebas balísticas reales que se hicieron en Suecia y dispararon con una flecha 3BM15, que es una flecha de núcleo, ¿eh? A ver si encuentro una fotito. A ver... Sí. Esta fotito me vale. A ver... Voy a cambiar... Voy a compartirlo. Segundo. Es una cosa que quiero dejar muy claro, porque... Para que la cosa, para que no haya aquí malentendido, porque hay también muchos mitos con respecto... O sea, con respecto a los blendajes, esas cosas. Y por eso hay que tener cuidadito, ¿eh? Vale. Esto es una flecha... Esta flecha que vemos en la imagen, esto es una flecha 3BM15. Fue la flecha con la que dispararon al... 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 A Strzbank 103, ¿vale? La flecha 3BM15, si no me equivoco... A ver... ¿Cuánto era la protección? Un segundito, mira. Sí, o sea, la flecha 3M15 tiene una penetración oficial teórica de unos, ¿cuánto era? 300 milímetros, si no me equivoco. Segundo, a ver que no cuente una chorrada. Sí, 310 milímetros a 0 grados a 2.000 metros de distancia y contra un blindaje inclinado a 60 grados entre 120 y 150. El Stridswagen, si no me equivoco, a ver, pronto. Sí, el Stridswagen tiene un blindaje, el blindaje inclinado equivale sobre el eje horizontal a una protección de, dependiendo por donde se mide, de entre 200, casi 200 milímetros a 330 por ahí, ¿vale? Y claro, se le dispara con una flecha de núcleo que penetra 310 milímetros a 2.000 metros, ¿vale? Pues, fijaros en esas pruebas balísticas lo que ocurrió, que le dispararon con esta flecha de núcleo, ¿eh? Voy a explicar un momentito rápidamente lo que aquí vemos, ¿vale? Esto es la carcasa en sí de la flecha entera. Esto que vemos aquí en los laterales es la... Es el casquillo desechable y luego lo que vuela es solo todo esto que vemos aquí en el medio. Y aquí vemos, arriba del todo, vemos el cono aerodinámico. Vemos que está aquí incluido con una especie de pequeño cono, un elemento de cono balístico. Y luego vemos aquí el centro que es el núcleo, ¿vale? Esta flecha es, en su versión, forma exterior, es de acero. Pero el núcleo, que es lo que vemos aquí, es de tungsteno. Y este es el que efectivamente hace, realiza la penetración completa del carro. O sea, al principio en el blindaje impacta toda la flecha y el impacto de toda la flecha pues crea un pequeño cono, una pequeña penetración en ese blindaje. Pero luego el núcleo en sí es el que sigue luego recto por sí mismo y realiza el resto. Pues, realizaron las pruebas de tiro. Cogieron, creo que eran T-72 del ejército de la República Democrática Alemana y dispararon con esta flecha 3M15 contra el Strichwag. Y el resultado fue que la flecha penetró al carro por completo. O sea, penetró por el frontal y salió luego por el trasero, por la parte trasera. O sea, lo penetró por completo. Por eso, de ahí, que si hay personas que dicen que se supone que estas barras, que esas barras horizontales, perdón, esto es la foto equivocada, que si estas barras horizontales están pensadas contra munición de energía cinética de alta potencia, las pruebas balísticas demuestran efectivamente que eso no es así. ¿Vale? O sea, eso no es así y se ha demostrado claramente. Lo que sí está claro es que esto está pensado contra calibres menores, porque un concepto así con barras o cosas así se ve también en otros carros. Se ve, por ejemplo, la ventanilla del conductor de un T-72, se ve, por ejemplo, esas barritas horizontales exactamente por debajo. Y también se ve en los laterales del hueco del visor de los carros Mercaba. También se ven esos conceptos con esas barritas horizontales. Se ve también. Y eso está pensado contra, sobre todo, munición de pequeños calibres, sobre todo para proteger contra calibres menores, para proteger los visores en sí. Las pruebas balísticas reales han demostrado que la protección, o sea, que contra proyectiles anticarros de energía cinética, esas barritas apenas o nada, o sea, no ofrecen una protección que sea digna de mención, por así decirlo. ¿Vale? ¿Vale?